Con ritmos afrocaribeños, tecno, house, hip hop y cumbia, acompañado de videoproyecciones, el colectivo músico visual Sistema Solar se presentó en la Alhóndiga de Granaditas como parte de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino. La agrupación comandada por el vocalista Walter Hernández ofreció una fusión audiovisual llena de color y baile en medio de un juego de luces. Con el sabor que los caracteriza, los integrantes contagiaron al público durante la velada, quienes bailaron al ritmo de las canciones del más reciente álbum de la banda, Rumbo a Tierra, y éxito de sus anteriores discos. Vestidos con un atuendo de figuras geométricas, los músicos dieron pie a que los guanajuatenses disfrutaran el espectáculo de principio a fin, gracias a la emotividad y alegría proyectada en todo momento. Originarios de diversas ciudades de Colombia, este conjunto musical puso fin a su presentación en medio de una algarabía enérgica, culminando así con su tercera visita a nuestro país en toda su trayectoria. Notimex